Iba a decir que es un ignorante, pero no, en realidad no lo es. Es un mentiroso compulsivo total. Porque él sabe que Fidel Castro, un dictador sanguinario donde los haya, está enterrado, y ya no voy a referir a Lenin, como ya habéis dicho, Fidel Castro está enterrado en un mausoleo. ¿Qué te parecería, Iglesias, te parecería bien que desenterraran a Castro y lo tiraran en un vertedero, como piensan hacer con Franco? Y bueno, y tu querido amigo Hugo Chávez, que también te trató cuando no eras nadie, ¿cuánto dinero te dio Chávez? También está enterrado en un mausoleo. A este tampoco se le va a poder tocar, según tus intenciones. Y bueno, y luego, claro, lo que dices de quién torturó y quién no torturó, pero ¿tú qué estás diciendo? Es que es auténtica vergüenza. Mira, por no hablar más que de Madrid, que fue una ciudad que de principio a fin de la guerra civil estuvo en manos del Frente Popular, bueno, es que asesinasteis los del Frente Popular a 15.000 personas. Las checas de Madrid, donde se torturaba y se asesinaba, mataron a cientos y cientos y cientos de inocentes, muchos de ellos religiosos y religiosas. ¿Y eso es lo que pasa? Esos no tienen derecho a la vida ni a la libertad. Cuando Franco gana la guerra y entra en Madrid, estas cifras son además incuestionables, iglesias. Estas son de Salas Larrazábal, que es el mejor historiador de la guerra civil española, cuando habla de pérdidas de la guerra y están avaladas por el Instituto Nacional de Estadística. Están cuantificadas todas y cada una. Después de la guerra, es verdad que Franco fusiló a una serie de personas, 4.000 aproximadamente, pero todas después de un juicio, iglesias, todas después de un juicio, y la mayoría de ellos eran chequistas asesinos, que los comunistas, vamos, que los jefes comunistas y los jefes socialistas dejaron abandonados en Madrid a su suerte, y ellos salieron con el oro que habían podido robar en una segunda vuelta, porque el primero se lo llevó el camarada Stalin, el oro del Banco de España, y esta gente, bueno, pues habría que analizar los juicios de esta gente, pero es que eran todos unos chequistas y unos asesinos, y los 15.000 que mataste y vosotros, hombre, tu amigo Santiago Carrillo, vamos, tu admirado Santiago Carrillo, 5.000 hombres, mujeres y niños, 5.000 hombres, mujeres y niños que asesinan en paracuellos. Muchos de ellos, además, eso se vio después, cuando los desenterraron, los enterraron vivos, porque tenían los pulmones llenos de tierra, y esto, y tú te permites hablar de torturas, tú que veneras a Maduro, que veneras a los cubanos, que veneras a las ayatolas iraníes, no tienes vergüenza, lo que es increíble, y esto, bueno, cada país tiene lo que se merece, que haya tres millones de personas que todavía te voten. Espero que el estalinista bolivariano, también como tú, pero que por lo menos no quiera romper la unidad de España, o eso dice, cualquiera sabe, del chiquito este de Rejón, te paga pegando un buen bocado al final, y al final acabes teniendo treinta y pocos escaños, y posibilidad de gobernar ya no vas a tener ninguna. Pero esto es lo único que tengo que decirle a este miserable. Que no ha sido poco. Que no ha sido poco. ¿Se ha quedado a gusto? No, no, del todo, porque podría decirle muchas más cosas, pero vamos. Pues tendremos más tiempo.